El Cabildo Gran Canaria y 18 ayuntamientos presentaron ayer en la Casa Palacio el Programa Insular Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria que se presentará al Plan Desarrollo Económico de Canarias con cargo en los fondos provenientes del antiguo Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas, IT. Este programa, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno de la Primera Institución Insular, contempla la ejecución de 466 obras por valor de 371 millones de euros. Nos hemos dotado de un instrumento aceptado por todos, hemos distribuido los recursos siguiendo los criterios del REC, que nosotros desde el primer momento pensamos que eran los adecuados para un fondo estas características y hemos atendido a las realidades geográficas, económicas y población de la isla de Gran Canaria. Por lo tanto, presentamos un programa insular de desarrollo socioeconómico para esta isla integral, con un conjunto de acciones plurianuales. Los alcaldes de Agüimes e Ingenio coincidieron en resaltar la unión 18 ayuntamientos de los 21 de la isla para presentar conjuntamente este plan con el Cabildo, siendo Gran Canaria la única que ha consensuado y pactado con la mayoría de los ayuntamientos las infraestructuras a acometer con cargo al Plan de Desarrollo Económico de Canarias. La primera valoración es la unión de 18 municipios con el Cabildo Insular de Gran Canaria de presentarnos a estos programas, a estos proyectos del ICT de la FECAM conjuntamente y que cada uno ha planteado desde su municipio una serie de actuaciones a llevar a cabo. Nosotros, las actuaciones son justamente unas que están dentro de un plan estratégico que se está desarrollando que genere un movimiento económico, que creo que es ahora mismo lo que más se demanda y yo creo que lo más importante es la unidad de los 18 municipios conjuntamente con el Cabildo que nos presentamos a este proyecto. Ahora solo hay a la espera de que el gobierno canaria haga el reparto justo, equitativo en base a lo que nosotros siempre hemos demandado que es el criterio REF que la población es lo que prima en este caso por encima de todo. 18 municipios de Gran Canaria que representan casi el 98% de la población de Gran Canaria se une al Cabildo de Gran Canaria para presentar este programa común de acción de Gran Canaria del 16 al 19. Vamos a solicitar inversiones anuales en torno a los 130, 150 millones de euros y dentro de eso la parte más positiva que no ha sucedido así en otras islas es que el Cabildo ha decidido inversiones a nivel del territorio de Gran Canaria y los ayuntamientos también hemos participado de forma activa decidiendo qué tipo de inversiones podemos desarrollar en nuestro municipio. Es la única isla en el archipiélago que ha consensuado de forma clara y contundente con los ayuntamientos y que ha permitido que los ayuntamientos a su vez digamos qué tipo de infraestructura le damos prioridad y defendiendo la autonomía local que es lo que veníamos diciendo desde el principio. Bueno, por eso estamos agradecidos primero con la actitud del Cabildo y en segundo lugar por la implicación tanto de los técnicos del Cabildo como del ayuntamiento para sacar adelante por fin este plan que llevamos trabajando hace más de un año. Por su parte la presidenta de la Mancomunera del Sureste y alcaldesa de Santa Lucía destacó como características fundamentales de la filosofía del programa insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria la solidaridad y distribución equitativa entre los 18 ayuntamientos, lo que redundará en un impulso de la isla. El haber presentado hoy por parte del Cabildo un programa consensuado, un programa cohesionado, un programa que además nos da un paraguas de solidaridad y de distribución equitativa, algo que no nos daba el gobierno de Canarias cuando íbamos a proyectos porque ni sabíamos cómo se iban a puntuar y a evaluar esos proyectos, no tenían unos objetivos claros. El que ahora se haga a través de un programa del Cabildo nos da la seguridad de que va a ser un programa para el desarrollo de la isla de Gran Canaria, que no van a ser peticiones particulares, individuales, municipalistas, que a veces se podrían incluso contradecir. El programa insular de desarrollo socioeconómico de Gran Canaria podría estar definitivamente aprobado por el gobierno regional el próximo 25 de noviembre.